Por derecha, ahí está tratando de sostenerla Romad, intenta la personal presionado por Beravides, lo superó, se viene Romad con el centro hacia atrás, puede ser muy fuerte, che, le pasó por encima Menéndez, va recuperándola todo esto Evangelista, y Evangelista en el globo central la tocará para Quiroga, vuelve a cargar Atlético de Tucumán, 0 a 0, 41 minutos ya, se la quiere llevar por derecha Molina, se metió en el área, trabó, ganó, no hay infracción, Molina está solito por allá, debe salir del área, la toca ahora sí para Romad, Romad por derecha, se metió en el área, la tocó hacia atrás, puede ser, ahí la bajó, le va a pegar a Costa, Gol, diacrético de Tucumán, sí, gol, de Guillermo, de Guillermo a Costa en el área, por ese lado Ferro hace un poco de agua, apareció Romad, haciendo como una triangulación, y después no la terminaban de sacar, y Guillermo a Costa la cruzó al palo derecho, de Damiana Luis, señoras y señores, está ganando, aquí en Caballito, el decano, el equipo del Vasco Asconzaban a los 42 minutos, a Costa del error de Ferro, a Costa de la voluntad de sus delanteros, a Costa de Guillermo, Guillermo a Costa, a los 41, gana el decano, y declara una enorme sorpresa en el barrio de Caballito. ¡Ahí está! Es verdad, pasaron como quisieron, Romad primero, Molina después, ahora... Víctor Gómez para Salmerón, Esperángulo, cerrado, bueno, no le pudo pegar, discúlpame. A Costa definió, se paró y dijo, estoy acá parado, ¿qué hago? Y le pegó un puntazo, y lo acercó en el otro lado. No es justo con el desarrollo del partido, pero Ferro se había quedado, había dejado que el papel protagónico lo tomara Atlético Tucumán, que no tenía ideas, pero tuvo esta situación y esta definición de a Costa con el cual lo ponen en ventaja. ¿Es pontero el decano? Sí señor, 7 puntos para el Tucumano, 6 dálmines, 5 los Andes, Chaca, Gimnasia, Instituto, Juventud Unidas, Paranay, Douglas con 4. Vamos a ver el equipo de Juan Manuel Asconzabal, que hasta ahora es el ganador, 1 a 0 con el gol de Guillermo a Costa. Tocará la pelota Menéndez para Leandro González, señoras y señores, arranca el segundo tiempo en Caballito. Empieza el segundo tiempo, lo escuchás, por American Football, donde el gol vive. Al final será a Costa con Menéndez, los que pongan en marcha la parte final. En este momento suena su silbato, el señor Diego Ceballos, tenemos el segundo tiempo en marcha, pelota por derecha para Romal, mal pase, por eso cortó Aquino, Aquino para Bazán, que no alcanza a dominar, será saque de banda de todas maneras para Ferro, lo va a tomar Nicolás Benavides cruzando la mitad del terreno, sin variantes, tanto Ferro como Atlético Tucumán, gana el decano 1 a 0. Y hace el lateral de Benavides, la pelota viene por izquierda para Víctor Gómez, que bien que acomodó el cuerpo, se metió en el área, ahora si le tocará hacia atrás Víctor Gómez, un caño, ángulo cerrado, tocó hacia atrás, Góndez Salmerón, Góndez Salmerón, de Ferro sí, Luis Salmerón, a los 28 segundos en la primera que tuvo Ferro, para atacar en este segundo tiempo, Víctor Gómez apareció con personalidad, para ganar la pelota en el área, para acomodar el cuerpo, desde un ángulo cerrado, no se animó a rematar, la tocó hacia atrás para Salmerón, dos veces para el gol, en la primera rebotó en un defensor, pero el goleador siempre está, el olfato siempre bien arriba, para en una segunda oportunidad, sí, meterla bien adentro, Cordobés, mucho culeado, Ferro alcanza el empate de la mano de su goleador, de Luis Salmerón, 1 a 1, ni se habían acomodado por acá, para el segundo tiempo, a los 28 segundos de este segundo tiempo, la gran emoción para el equipo de Marcelo Brogzi. Ardabazán la quiere mandar contra el área, corta Román y la sacará para Atlético Tucumán, será salida desde el fondo por Quiroga, comenta Oscar Blanco. Todo el mérito es de Víctor Gómez, hizo una jugada extraordinaria sobre el sector izquierdo, se bancó la marca de dos jugadores visitantes, llegó hasta el fondo, casi sin ángulo, metió el pie igual, la puso al medio para que Salmerón definiera, le costó dos veces, pero la empujó Salmerón, la gente grita el gol de Salmerón, con todo respeto, fue un golazo de Víctor Gómez.